Hola que tal amigos aquí estamos con una nueva historia para el canal espero les guste, si es así comparte, regalame un like y suscríbete si eres nuevo en el canal comenta para ver que te pareció la historia, recuerda que si quieres un saludo déjamelo saber en los comentarios el igual si te gustaría que yo realizara tu historia, mándame un mensaje por la página de facebook que me encuentro con las conversaciones sad esta es una historia un poco triste donde la novia, los padres de la novia se enteran que ella tiene un novio y se molestan con ella porque según ellos no le conviene a su hija no los quiero interrumpir mucho, espero que les guste la historia y hasta la próxima muchas gracias por el apoyo, les agradezco un montón suscríbete 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 suscríbete